qué rollo plebes bienvenidos a otro episodio de cuánto gano músico hoy es día uno jueves y hoy tenemos una huipa aquí con los compas de la banda 6 6 4 entonces vamos a ver cuánto sale este fin fuga y chucó i'm ready to work all right so the others and i'm to the other hard coming to go tenemos aquí este nuevo club with my buddy carino what up so we're gonna try to get kids to sign up to our new club music yeah okay so what's your name abraham awesome so we're here with abraham yeah we're going to jam out right now okay go for it right so aquí nos encontramos con esos compas jamming out a bit ok entonces ya salimos de trabajar como pueden ver vamos a hacer un nuevo programa y pues me invitaron a hacer unas enseñar una clase de música y pues vamos a ver qué podemos armar y cómo podemos ayudar a estos estos estudiantes que apenas están iniciando en esto también y ahorita vamos a ir a trabajar de nuevo a seguir trabajando chambeando ahora con la banda ahorita hoy es viernes y tenemos una guipa en cangrejo nice en anaheim entonces fuga a ver qué sale cafecito ya llegamos aquí con compagoso dale 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 alšeyoh ya son a dos de la mañana y ya terminamos vamos fuga la casa a dormir y mañana de nuevo a darle What up guys, hoy es sábado Y pues al rato tenemos una privada Cuatro horas y después tenemos Un nightclub para cerrar Entonces se va a poner muy bueno A ver cuánto sale hoy Pero mi bajo quinto le hace falta Nuevas cuerdas Ya se tronó una, ya tiene rato Que no las cambio, pero Se las vamos a cambiar para que suene lo más chingón Y claro voy a gustar Las cuerdas más chingonas Requintazo strings, entonces ahorita Se las voy a cambiar Y a tocar Fuga Aquí agarrando energía Para la siguiente tanda Alright guys Último día, Sunday Ready? Let's get it Para cargar pilas Yo No tomen esto, eres malo Alright guys, hoy es lunes Y pues vamos a revisar cuánto ganamos Este fin de semana como músico Vamos a empezar en día uno En día uno Ese día Tuvimos WIPA Y ganamos 118 dólares Entonces nos fue bien Más o menos El siguiente día Día dos Salió 152 dólares Alright, después del siguiente día Día tres Salió una privada Ese día Ganamos $300 dólares Y finalmente el último día salió otra privada Tres horas Algo leve Y pues ese día salió $150 dólares Entonces en total con músico Cada músico ganó $720 dólares Alright, pues ahí estuvo este vlog Sé que no he estado subiendo más videos Pero ojalá este video te haya gustado Si te gustó por favor dale like Comparte el video Y te miro en el siguiente vlog Later ¡Suscríbete al canal!